No me dejes en paz No me dejes en paz No lo es el cabrón No lo es el cabrón No pares el otro y borrachos los dos Si vienes conmigo Puedes el control Puedes el control This is Tamagotchi Todas tú me jodas Bitch I'm making bread Sound like Pavarotti Bitch my bass and lean You can't get it off me This is not my scene Vom